bienvenidos de nuevo a Robert Baiting bueno en esta ocasión vengo con un kit de inicio no es precisamente nuevo pero bueno me han pedido que lo revise estoy hablando del Inokin, el Coolfire 4, el kit que viene con un tanque con resistencias reparables es un mod, el mod es voltaje variable y voltaje variable os lo voy a enseñar más de cerquita, hacemos un unboxing, vemos lo que trae esta cajita por dentro y posteriormente pues hablaremos más del cacharro como siempre vamos al modo macro que pedazo de caja, de caja casi ni me entra aquí vamos a verla por fuera, Coolfire 4 Plus la versión Plus tiene más vatios que la normal como os comentaba viene con un atomizador el Apex por este lado vamos a encontrar Coolfire 4 Plus Complete Vaping System el atomizador, bueno esta caja luego la veremos por aquí pues lo mismo, una advertencia de seguridad y aquí un código pues para comprobar la utilidad del producto así ¿no? lo mismo, Coolfire 4 Plus, Complete Vaping System direcciones a o más y por aquí pues el contenido del paquete y unas pequeñas advertencias y consejos vamos a ver lo que hay aquí dentro del paquete vamos a encontrar por un lado el mod y por el otro el atomizador nos incorporan un cable USB, USB a micro USB para la carga del dispositivo un completo manual de instrucciones en varios idiomas y un par de pegatinas de Inogin esto para los frikis o si os gusta decorar cualquier cosa vamos a hablar un poquito más del mod el Coolfire 4 está fabricado en aluminio la parte externa lleva una pintura rugosa aluminio anonizado una pintura bastante agradable al tacto aquí vemos una chapita con el nombre del propio mod en la parte superior vamos a encontrar un cabezal 510 en acero con un pin flotante y tenemos esta parte y esta otra que bueno me figuro que sea como he dicho varias veces para que no quede totalmente plano y los atomizadores no se queden pegados y sea más fácil atornillar y enroscarlos y desenroscarlos en la parte inferior vamos a encontrar el logotipo de la Comunidad Económica Europea y una pequeña advertencia para que no lo tiremos a la basura en la parte frontal encontraremos el micro USB de carga botones de más y de menos y el botón de disparo y por supuesto la pantalla OLED donde vamos a visualizar toda la información vamos a encender el mod y os enseño las funciones y características con tres clics bueno, no encender vamos a desbloquearlo porque realmente viene bloqueado con tres clics lo desbloquearemos y se harán encendido como que podéis ver muestra el típico semáforo de Inugin los tres colores en los que va a aparecer este LED dependiendo del estado de la batería en la pantalla vamos a encontrar información como los óvnios del atomizador los voltios que nos está entregando en la calada el bataje que tengamos seleccionado y el nivel de batería el aumento bueno, para cambiarlos para variar los vatios tanto los vatios como los voltios habrá que mantener pulsado cualquiera de las dos teclas durante unos instantes hasta que parpadee el bataje y luego podremos ir variando el bataje como podéis ver va cambiando de 0,5 en 0,5 vatios una vez tengamos seleccionado el bataje o esperamos o le damos a disparo y automáticamente se queda ya seleccionado el bataje para cambiar a modo voltaje mantendremos pulsado disparo y menos y cambiará a modo voltaje el mínimo como podéis comprobar son 2 voltios gasto máximo de 7,5 voltios en modo bataje vamos a comprobarlo perdón para cambiar para volver a modo bueno, en modo voltaje voltaje perdón en modo voltaje como podéis comprobar va en incrementos de 0,1 voltios para volver al modo bataje tendremos pulsado más y disparo ahí volvemos al modo bataje y aquí tendremos una potencia máxima creo recordar de 70 vatios en efecto tenemos una potencia máxima de 70 vatios y una potencia mínima de 60 como podéis comprobar cuando llegas a bien al máximo a ver lo voy a enseñar de nuevo si mantengo pulsado llega a 70 vatios y se para automáticamente pero si le doy un toque más volvería al mínimo y ocurriría exactamente lo mismo si voy llego hasta el mínimo que se queda en 6 pero si le doy un toque menos se va a 70 teniendo pulsado simultáneamente el botón de arriba y abajo subir y bajar lo mantenemos un poquito y nos mostrará la carga de la batería los sonidos del atomizador y las caladas que llevemos desde que hemos encendido el mod si lo mantenemos pulsado durante un periodo alargado durante un largo periodo nos cambiará la orientación de la pantalla para volver a su estado original pues hacemos la misma operación y listo un par de detalles sobre el mod lleva una batería interna de 3.300 mAh la batería como podéis comprobar no se puede sacar por lo tanto la carga será por micro usb la buena noticia el micro usb carga a 2 amperios por lo tanto la carga es bastante rápida y bastante buena es una carga que se realiza en un periodo de una hora y media hora y cuarto aproximadamente con un cargador que proporcione esos 2 miliamperios abajo del atomizador vamos a encontrar una resistencia de repuesto un drip 510 de cristal de repuesto con doble tórica de goma por supuesto el atomizador un atomizador cuanto menos particular vamos a desmontar todo lo que se pueda y os enseño como funciona este atomizador parte superior este es el drip que viene montado un drip de delrin con doble tórica que sujeta bastante correctamente no se mueve para nada aquí veis el agujero que tiene de subida de aire pero en este caso no concuerda con la entrada de aire parte superior vamos a encontrar estos 2 agujeros que si giramos esta parte destaparán estos 2 agujeritos que son para el rellenado por uno de ellos introduciríamos pipeta o bote lo que hiciéramos por el otro saldría el aire una vez hecho este rellenado tan fácil como volver a girar además lleva un tope lleva un clic ahí está y se queda fijo es bastante estanco y no hay problema de fugas aquí vamos a encontrar un pequeño grabado con el nombre del atomizador y aquí justamente debajo encontramos la anilla de regulación de aire anilla que gira libremente pasaríamos a tenerlo completamente cerrado si seguimos girando si seguimos girando podríamos abrirlo o seleccionar la entrada de aire que nosotros queramos tanque de cristal pyrex este tanque no es extraíble aquí encontramos el logo de Inokin este tanque como comento no se puede extraer y para cambiar las resistencias deberíamos desenroscar la base del atomizador quitando esta base nos quedará visible la parte inferior de la resistencia la entrada de aire de la resistencia y aquí está el sistema curioso fijaros estos agujeritos que hay aquí alrededor que es por donde baja el aire desde aquí arriba baja por estos huecos por estos laterales baja el aire hasta la parte inferior del atomizador la resistencia lo coge por aquí para cambiar la resistencia simplemente debemos tirar sustituir la resistencia y listo como podéis ver lleva una posición en la que encaja las dos muescas las dos espoletas la resistencia encaja aquí en una posición concreta y el motivo es el siguiente si consigo enseñaroslo estas resistencias tienen el drenaje aquí a cada lado y en el atomizador si consigo enseñaroslo que es complicado bueno ahí están los agujeros de drenaje de líquido así que al colocarla aquí en su sitio y en su sitio exacto ahí está esos agujeros encajan con estos otros si no tuviese esta posición pues probablemente los agujeros quedarían tapados y no obtendríamos drenaje en absoluto con todas las piezas del atomizador ya montadas y el anillo de este anillo superior de rellenado abierta pues vamos a pasar a rellenarlo listo cerramos y listo para funcionar dejo una última imagen del cool fire 4 plus y el apex el conjunto y ahora sí que sí vamos a probarlo vamos a probar un dato que no he dicho antes la resistencia que incorpora es una 0.50 de cantal y bueno hay varias resistencias compatibles y de otros atomizadores hay resistencias con claptol incluso resistencias de níquel de titanio pero bueno para este mundo valería vamos a probarlo bueno pues la producción de vapor no está nada mal el sabor deja un poquito que desear y sinceramente el atomizador no no cumple con mis expectativas hay atomizadores de comerciales mucho mejores que este aunque tratándose pienso yo de un kit de inicio la verdad es que para eso sí que daría la talla como kit de inicio funcionaría bastante bien y lo bueno que tienen es que bueno estas resistencias comerciales funcionan en rangos hasta 40 vatios y la parte buena que tiene es que el momento que te canses de este atomizador coge le quitas tu atomizador metes otro cualquier otro que de tu elección y que más te guste por ejemplo tengo aquí el Crius que es con el que vengo usando el Cool Fire me gusta bastante el conjunto de negro le subo al tener 3300 mAh la autonomía es bastante buena es bastante correcta la electrónica bueno iba a decir que es correcta es correcta a ciertos valores estamos hablando de 50-60 vatios con una resistencia dentro de lo normal una 0.3 0.4 la entrega de potencia es bastante correcta en el momento que te vas a 70 vatios y estás con una resistencia muy baja no te entrega la potencia que te muestra en la pantalla ni en voltios ni en vatios si subes la resistencia en ese caso sí que es más correcta hablando de resistencia de 0.6 o 0.7 en esos casos la entrega de potencia sí que es correcta la construcción está bastante bien hecha y no quien siempre ha fabricado bastante correctamente bastante bien y en este caso pues no se han salido de su línea y es una construcción muy correcta como os comentaba la batería interna de 3.300 mAh da bastante autonomía y la parte muy buena para mi gusto es que el cargador que lleva interno es de 2 mAh perdón de 2 mAh es de 2 mAh y carga muy rápido por lo tanto no te es necesario tener otro mod porque la parte que se puede usar mientras que está cargando pues no es necesario tener otro mod para iniciarte en el tema del vapeo y aparte dispones de vatios suficientes para utilizar otros tanques por ejemplo en el caso de que al mismo el crío hasta aquí la revisión espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima chao Chau Chau